salve o patria mil veces o patria gloria a ti y a tu pecho rebosa gozo y paz y tu frente radiosa más que el sol contemplamos lucir indignados tus hijos del yugo que te impuso la ibérica audacia de la injusta y horrenda desgracia que pesaba fatal sobre ti santa voz a los cielos alzaron voz de noble y sin par juramento de vengarte del monstruo sangriento de romper ese yugo servil los primeros los hijos del suelo que soberbio el pichincha de cora te aclamaron por siempre señora y vertieron su sangre por ti dios miró y aceptó el holocausto y esa sangre fue germen fecundo de otros héroes que atónito el mundo vio en tu torno a millares surgir de estos héroes al brazo de hierro nada tuvo invencible la tierra y del valle a la altísima sierra se escuchaba el fragor de la lid tras la lid la victoria volaba libertad tras el triunfo venía y al león destrozado se oía de impotencia y despecho rugir se dio al fin la fiereza española y hoy oh patria tu libre existencia es la noble y magnífica herencia que nos dio el heroísmo feliz de las manos paternas la uvimos nadie intente arrancarnos la hora ni nuestra ira excitar vengadora quiera necio o audaz contra sí nadie o patria lo intente las sombras de tus héroes gloriosos nos miran y el valor y el orgullo que inspiran son augurios de triunfos por ti venga el hierro y el plomo fulminio que a la idea de guerra y venganza se despierta la heroica pujanza que hizo al fiero español sucumbir y sin nuevas cadenas prepara la injusticia de bárbara suerte gran pichincha prevento la muerte de la patria y sus hijos al fin un día al punto en tus ondas entrañas cuando existe en tu tierra el tirano huelles o los cenizas y en vano busque rastro de ser junto a ti salve o patria mil veces o patria gloria a ti y a tu pecho rebosa gozo y paz y tu frente la tierra diosa más que el sol contemplamos lucir en la niña no 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 y no 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 ¡Gracias!